Una cancha para todos avanza en el municipio Araure y así lo dice la gente. Primeramente quiero darle agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador primitivo sedeño y a nuestra alcaldesa, también a la primera combatiente María Gabriela Gil. De verdad agradecida con todas las cosas que se están realizando en esta comunidad. Ahorita con esta obra de una cancha para todos, de verdad agradecida porque acá hay bastantes deportistas, hay niños que están ejerciendo mucho en el deporte y de verdad necesitan la cancha, algo que beneficia mucho para toda la comunidad. De verdad agradecida, viva una cancha para todos.